La idea la tengo de 2010 Estaba trabajando para otra película que se llamó Clase Media Un documental también Y estaba mirando muchas películas argentinas Entre ellas veo Maddie en Argentina Escena muy bien grabada en Italpar Inclusive tiene el sonido original de Italpar Y cuando ve esa secuencia Dije, acá hay una película O sea, está buenísimo Recordé mis lindos momentos en Italpar Y me quedó ahí la idea No salió inmediatamente Porque yo estaba con otros proyectos Pero ya en pandemia Cuando estaba analizando qué hacer Estaba entre dos ejes O contar lo que pasaba Que era un poco la pandemia La desilusión El miedo O dije voy a contar la contracara de eso La contracara era la felicidad Y la felicidad para mí era Italpar La búsqueda fue en pandemia Con lo cual se complicó bastante Porque bueno, no había instituciones abiertas Era muy complicado Llegar a la gente ¿No? Poder entrevistar Así que primero fue por las redes Lo primero que veo en las redes Es que el Italpar está asociado a la tragedia Está asociado a la muerte Que bueno, lamentablemente ocurrió Pero también a la maldición de una bruja Un montón de cosas Que estaban girando por ahí Así que desde ese lugar Ya estaba decidiendo Poder contar los 30 años de historia de Italpar No solo que el parque Estuviese asociado a lo malo Sino que el Italpar también tuvo muchos años De buenos Y que alegraron a un montón de generaciones Lo primero que busco Son los coleccionistas Así di con Enrique Godoy Que bueno Él es un autodidacta Coleccionista, historiador Empezamos a hablar mucho con él Y a partir de él Me fue presentando un montón de gente Así lo conozco también a Marcelo Janín A Néstor Rodó Que también son coleccionistas Y después por publicaciones en Facebook En grupos de WhatsApp Donde se iba convocando gente Que tenga alguna anécdota de Italpar Porque la idea era trabajar en tres ejes Uno, como te digo Uno era el historiador coleccionista Otro era la gente habitué Y otro era la gente que había trabajado en el parque Ex empleados Los testimonios variaron mucho Yo lo que sentía cuando empecé a hacer la película Era que el parque era algo muy querido Por la gente Pero jamás pensé que iba a haber tanto amor Por los recuerdos de ese parque Sobre todo la gente habitué Inclusive los ex empleados Que bueno, el amor al parque está intacto Eso me sorprendió También los historiadores coleccionistas Fueron habituados del parque Así que muchos de ellos Tienen parte de juego En el jardín de su casa En el fondo de su casa En general los testimonios eran los mejores Y de corazón Y creo que eso quedó reflejado en la película Y complicado en un documental es todo Siempre Pero acá se grabó Como te decía antes Por el tema de la pandemia Porque empezamos a grabar Cuando ya la pandemia Se estaba yendo Pero no del todo Con lo cual grabamos con barbijo Grabamos con infinidad de Nada, de medidas sanitarias Que hacían que la grabación sea un problema También muchas bajas De gente que se bajó No vino Por miedo Por no conocernos Por ahí habíamos hecho una entrevista bárbara Y llegaba el momento de grabar Y la gente no se animaba Porque tenía miedo Y a qué lugar voy a ir Y es cerrado Y cómo hacemos Y mejor hagámoslo en un parque Y le decíamos No, en un parque no se puede grabar Por el sonido ambiente Así que se dificultó mucho Y después el trabajo de edición Que creo que Que bueno Fue lo que más duró Más de dos años de edición De cortar, pegar, sacar, poner Eso fue bastante trabajoso Pero muy divertido también Bueno Nosotros tuvimos la suerte De estrenar en Bafisi En abril de este año Y la verdad que la experiencia Y bueno Yo creo que eso es el amor De Talpar Porque la película no había sido vista Nadie tenía ninguna opinión Sobre la peli Ni siquiera los periodistas Y ya había una expectativa tremenda Y bueno Afortunadamente Nos fue muy bien Quedó gente afuera El día del estreno Quedó gente afuera Mucha gente también llorando Y la sorpresa fue Que había gente menor De 40 años Porque yo cuando planeé la película Dije bueno La sala va a estar llena De mayores de 40 Y no Había muchos chicos Por suerte Y se me acercaron un par Y me dijeron gracias Porque a partir de la película Pudimos saber Que era el Italpar Porque toda la vida Me crié Escuchando Que hablaban del Italpar Y yo nunca lo vi Y no sabía que era Así que Gracias por la película Y sí A partir de la película Surgen miles de cosas Lo primero que aparece Es material Que está buenísimo Aunque uno dice ¿Por qué no apareció antes? Porque ya la película Está terminada Pero bueno Siempre pasa igual Con los documentales La película cuando mueve Aparecen cosas Y eso está buenísimo Hay muchas ideas Sí hay una idea Originalmente La idea del estreno Había sido Estrenar en el lugar Donde estuvo el Italpar Y generar ahí Una gran movida Al aire libre Una especie de Condemoración del parque Eso no pudo ser Porque bueno Salió la física Estuvo buenísimo Pero bueno Eso está latente Creo que hay un grupo De vecinos trabajando en eso Inclusive de poner una placa Y hacer alguna Alguna alusión Que ahí estuvo el Italpar Porque hoy no hay nada En ese lugar Así que sería maravilloso Poder pasar la película ahí Y rendirle El homenaje Que corresponde ¿No? Bueno El tema del accidente Fue Fue complicado Porque bueno Hay una muerte Fue algo trágico Entonces Lo tratamos de Tomar con el mayor respeto Y escuchando Todas las versiones Y posiciones Que hubo al respecto Nosotros lo incluimos Dentro de los 30 años No fue que hicimos Una película Sobre el accidente O especialmente Lo que pasó A partir de ahí Sino que Como decidimos Contar los 30 años Por supuesto El accidente Marca un antes Y un después De ese enedita al par Y lo tomamos De esa manera Fue difícil Abordarlo La verdad Que no fue fácil Pero bueno Tratamos De ser equidistante Y tratar de ser Lo más objetivamente Posibles Con respecto A ese tema La respuesta Del público Siempre es Muy buena No solo presencial Siempre Que se pasa La película Me llegan Mail Comentarios Mensajes de texto Whatsapp Bueno Todo tipo De mensaje No solo Felicitando Sino por curiosidad Gente del exterior Que está Desesperada Para verla Pero si Si vos me preguntás Que es lo que yo Por ahí no vi Y que se ve ahora Yo creo que Inmediatamente Cuando uno va A la niñez Lo primero que recuerda Es Quien te llevó Al Ita al Parque Con quien ibas Y a veces Mucha gente Por ahí no está Ya no está Y creo que la película Es un recuerdo También a A todos aquellos Que acompañaron A los niños El otro día Se me acercó Una persona Y me dijo Sentí La mano de mi mamá Que me llevaba al parque Me dijo Gracias Porque sentí Que estaba con ella De nuevo Y creo que eso Yo no lo pensé Está en la película Y bueno Afortunadamente La gente Lo toma Y lo disfruta Yo lo que me acuerdo Es que era Bueno Un poco lo que le pasa A los protagonistas Era Era tocar el cielo Con las manos A vos te decían Mañana vamos a la Ita al Parque Y era lo mejor Que te podían decir Yo festejé Cumpleaños en Ita al Parque Porque también Y tal par En los 80 El día de tu cumpleaños Te daba un talonario gratis Así que Podías arrancar ahí A la mañana Yendo a todos los juegos Este Si Tengo millones De anécdotas De cosas que pasaron Me acuerdo Que mi mamá Me llevaba Se subió al zamba Con unos termos Que tenía Imaginate Donde quedaron Esos termos Después Del zamba También estuve En el laberinto Del terror Que fue Caí un poco De casualidad En el año 89 Estaba caminando Por ahí Con unos amigos Y fuimos Y nos metimos Y nos pareció Algo maravilloso Porque Era algo Nunca visto Entrar a una carpa Del terror Y que aparezca Un monstruo Y te corran En la Argentina Por lo menos Nunca visto Así que esa fue La última vez Que estuve en el Ita al Parque Pero Si Los mejores recuerdos También yo era muy Fana de trenes Entonces El Ita al Parque Era un punto alto Por ejemplo El teleférico No es como hoy Que está lleno de dron Y vos podés ver Buenos Aires Desde arriba En la época nuestra Buenos Aires Desde arriba Se veía muy pocas veces Entonces Subirte a un juego De Ita al Parque Era alto Y ver Todos los trenes Que iban y venían Ver la ciudad Eso era maravilloso Para nosotros Para mí El Ita al Parque Fue un lugar de encuentro Un encuentro De muchas generaciones Porque vos podías ir De niño Con tus padres Que seguramente te llevaba O si no te llevaba un tío Te llevaba algún familiar Pero también fue la primer salida Adolescentes O sea vos La primer salida que hacías Con tus amigos Por lo general Era ir al Ita al Parque Te tomabas un colectivo Y te ibas Al Ita al Parque La primer salida Con tu novia Por ahí a la noche O por ahí Ir al zamba A la noche A bailar A conocer a alguien Tu primer recital O sea Al Ita al Parque Creo que en la vida De todos nosotros Tiene que ver con eso Con el encuentro Con disfrutar Y pasarla bien Sí Un poco está en la película ¿No? Eran años muy conflictivos Esos Porque eran años De económicamente Y políticamente Muy De mucho Mucho Tema económico Entonces Es como que Esa noticia Si bien me enteré Inmediatamente Porque salió En todos los diarios Uno por ahí No le dio La dimensión Que Que le podés dar hoy ¿No? O a lo mejor Uno pensaba Que Que cerraba Y volvía a abrir Nadie pensaba Que el Ita al Parque Se iba a ir Porque el Ita al Parque Desde que uno nació Estuvo ahí Y es como que Te digan Como que yo te diga Hoy Mirá Van a sacar El obelisco Y vos vas a decir Y no Si siempre estuvo ahí ¿Cómo van a sacar El obelisco? Y bueno Yo creo que A muchos Nos pasó igual Como que en ese momento No le dimos La dimensión Que eso significaba Y con el tiempo Ese vacío Se empezó a notar Las proyecciones De Ita al Parque Actualmente Son en el Centro Cultural San Martín Y a partir de septiembre Todos los viernes De septiembre 18 horas También tenemos Las redes Documental Ita al Parque En Instagram Y en Facebook Y una página web Donde pueden ver Todas las funciones Que es www.documentalitalpark.com.ar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.